La bomba. Me suena a la bomba, a la bomba. ¿A qué te suena? Me suena a, no sé. A chisme, a derechos, a réplica. No sé, ¿tú eres? Arnaldo Alborno, es el máster de la farándula. Arnaldo Alborno. Luisana Bailone, Luisana Bailone. Voy a tener que decirle a mi equipo de producción que la llamen, porque de verdad que esta muchachita me está causando donde estando. Te intriga conocerla. Yo quería saber, no sé si tú me darás la respuesta, o Luisana Bailone, o no sé qué está pasando aquí en este momento, si vas a solidar el personaje o sigues en él, pero queremos saber si Luisana vale el chisme que está rodando en este momento, si estás embarazada, Luisana, y queríamos saber cuántos meses tienes que nos eches ese cuento. ¿Quién te dijo eso y quién lo está diciendo y por qué? ¿De dónde sale esa información? Bueno, nos enteramos, pero la fuente nunca la develamos. Imagínate tú. Siempre corroboramos la información. No, y estoy yo aquí para certificar, pues, es mi vida privada, él es un hombre extremadamente importante, de quien vamos a hablar, es danés. ¿Has ido a Dinamarca alguna vez? No. Es bueno, es de la alta aristocracia danesa. No quisiera develar mucho el tema de mi pareja. A mis amigos no tengo que darles explicaciones. A mis enemigos no me los van a entender. Y los idiotas no lo saben comprender. Tú no eres mi amigo. ¿En dónde te puedo catalogar de las tres? ¿Me buscan a Luisana? ¿Qué me puede ayudar el equipo de producción? Vamos a buscarla porque de verdad no tengo más nada que decir, querido. Pero te has enterado tú. El chisme lo lanzaron a tu programa. ¿Será que Luisana sí está embarazada? Bueno, de verdad que no sé, vamos a esperar que el tiempo pase y que la evolución de las cosas se den, ¿no? O sea que sí, un posible embarazo. Por los momentos... ¿Pero de cuánto será? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Sí. Mira, pero está tan teblado el vientre, ¿no? Bueno, es mi vida personal, ya no tengo más nada que decir. ¿Quién es el padre, Luisana? Bueno, ya dije que es un duque danés. Por ahí nos dijeron que era un entrenador de un gimnasio, o alguien del gobierno, o un hombre casado. No sé cómo es el cuento, ¿quién es? No tengo nada que decir de él porque es que es mi vida privada, ya yo no tengo más nada que agregar. Les deseo lo mejor a ustedes, gracias por venir, querido. En el castillo de la fantasía. Un beso, se te quiere, se cuidan mucho, hay que partir porque tengo cosas importantes que hacer. Chao, 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 beso. Bueno, realmente aquí en La Bomba no entendimos esta entrevista, pero bueno, ya ustedes lo acaban de ver. Yo desde aquí me despido, ustedes continúen con mucho más.